Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión por petición popular Les voy a enseñar como descargar de una manera fiable La aplicación Router Keigen Una aplicación que nos va a servir para intentar Descifrar las claves originales de un montón de routers Para así ver si nuestro router es seguro Esta aplicación está destinada más que nada para una auditoría de nuestra señal wifi Y comprobar si verdaderamente tenemos una contraseña segura o no Aunque también se puede utilizar para conseguir de manera ilegal Contraseñas wifi y tener internet gratis Esta es una aplicación que va a utilizar la contraseña que el router compatible tiene por defecto ¿Qué quiere decir esto? Que si la contraseña del router ha sido modificada por el usuario Aunque pueda ser compatible con la aplicación Seguramente no la va a descifrar Bien, la aplicación la vamos a descargar de manera directa desde la página oficial de Router Keigen La página oficial de Router Keigen como podéis ver aquí es routerkeigen.gitube.io En la descripción del vídeo voy a dejar el enlace al post Android 6 Donde encontraréis el enlace directo hacia la web de la aplicación Una vez aquí nos vamos a ir Nos vamos a bajar Y nos vamos a ir a la opción donde pone descarga para Android Simplemente vamos a clicar en la descarga para Android Y le vamos a decir que lo abra por ejemplo con el navegador Google Chrome ¿Vale? Ahora mismo no tengo conexión a internet Por eso no me la va a descargar He estado haciendo unas pruebas y he borrado mi conexión La voy a volver a conectar Y vamos a instalar la aplicación Pues bien, ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros Ya he puesto mi conexión Wi-Fi como podéis ver aquí Y bueno, ahora simplemente tendríamos que clicar En donde pone Android Para descargar el APK directamente para Android Yo ya la tengo descargada Así que no le voy a picar Una vez esté descargada Antes de clicar en el APK Nos vamos a ir a los ajustes de nuestro terminal Android Y en la opción donde pone seguridad Vamos a habilitar los orígenes desconocidos Esto nos va a permitir instalar aplicaciones externas al Google Play O sea, a la tienda oficial de aplicaciones para Android Una vez hecho esto Pues nos vamos a ir lógicamente a la carpeta de descargas Donde vamos a tener ya el APK de router que dije Vamos a ir a la carpeta download Y aquí tenemos el APK de router que dije Perfectamente descargado desde la web oficial Simplemente vamos a clicar Y le vamos a dar a la opción instalar Le decimos que lo instale Y una vez esté instalado La aplicación es tan sencilla de usar Como abrirla Quitamos la publicidad integrada Clicando en la X Esperamos a que se cargue Y nos van a salir tres colores de Wi-Fi En principio el verde Que serían los Wi-Fi soportados En naranja Los probablemente no soportado Que significaría Que aunque el router Sí que está soportado Probablemente el dueño de la Wi-Fi Como en este caso su dedo en mi domicilio Ha cambiado la contraseña del Wi-Fi En ese caso Aunque el Wi-Fi es soportado No podría entrar a robar la conexión O a conectarse al Wi-Fi Y por último Los routers no soportados Una vez se nos ha abierto Y hemos detectado el router Que queremos auditar O conectarnos Simplemente la aplicación es tan sencilla De usar como Clicar en la conexión Y seleccionar una de las posibles claves Que nos da Para seleccionarla Simplemente vamos a tener que darle A la clave en cuestión Vamos a probar con la primera Y después ir a la conexión Que en este caso sería La primera Y clicar sobre ella Y pegar la clave de Wi-Fi Lo voy a hacer en esta Para que lo veáis Ahora simplemente Tendríamos que pegar Que pegar la clave de Wi-Fi Y darle a conectar En este caso En mi casa Yo ya lo he comprobado antes Voy a borrar la red Para que lo veáis Yo ya lo he comprobado antes Y mi red es segura Porque yo cambié La contraseña Maestra del router O sea La contraseña que venía Por defecto en el router La cambié Aparte de tener Un buen cifrado De la contraseña Vamos a darle a conectar Y ahora lógicamente Está intentando utilizar Esa clave que hemos pegado Y no lo va a conseguir Ya os digo Que si buscáis Una aplicación fiable Una aplicación Que de verdad funciona Esta es una de las pocas Que funciona En la aplicación original La que salió Ya hace muchísimo tiempo Fue retirada del web Play Store Por algo Porque funciona Y yo aquí no puedo Hacer más pruebas Porque en la zona Donde vivo No hay mucha Mucha gente a mi alrededor Ya que vivo en la montaña Pero si te vas a una ciudad Probablemente Os saldría aquí arriba Otra franjita verde Con un montón de redes Wi-Fi soportadas Que son redes Router Wi-Fi Que los usuarios No han cambiado La contraseña Por defecto del Wi-Fi Y nos vamos a poder Conectar muy fácilmente A esos Wi-Fi Deciros que Si os gusta el vídeo Si os sirve de utilidad A todos aquellos Que me habéis pedido Que os enseñe Cómo se utiliza Esta sensacional aplicación Así de cómo descargarla De una manera segura Aquí la tenéis Aquí tenéis el vídeo Y sobre todo Os pediría Que deis un buen like Para que la comunidad Doysys Siga creciendo Día tras día Conectar 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 Conectar